Durante la jornada de este día viernes, el ministro de Vivienda y Urbanismo visitó la región de Valparaíso. Carlos Montes estuvo en Viña del Mar y luego vino hasta la comuna de San Antonio para conocer la realidad de lo que está pasando con distintas situaciones. Una de ellas, la de Mirador El Faro, en la comuna de San Antonio, en el sector alto de la ciudad de Puerto. Fue hasta las instalaciones del Servio Inyoyeo que fueron atacadas ya hace un par de semanas precisamente en una manifestación que se vieron involucrados personal de este Mirador que lamentablemente ha tenido una historia llena de episodios lamentables con estos edificios que no han cumplido con las expectativas mínimas para estos vecinos de la comuna de San Antonio. Pues bien, en el marco de esta situación es que llegó hasta la comuna de San Antonio el ministro Carlos Montes con quien tuvimos la posibilidad de conversar para los micrófonos de Canal 2 de Radio Chilena FM y nos comentó primero la génesis de esta visita a la comuna de San Antonio que pasamos a revisar de inmediato. Le puedo decir que tengo una opinión cabal, completa, pero la verdad que por el tiempo transcurrido y que a estas alturas estén en el tipo de situaciones que están, esto algo se ha hecho muy mal. Y por cierto que voy a meterme en detalle a ver, más que lo que ha ocurrido, cómo se resuelve hacia adelante en primer lugar y de partida como hablábamos con la delegada, clarificar cuál es la naturaleza del problema, cuán estructural es, si todos los blocs son iguales, en fin, conocer muy bien eso porque de acuerdo a eso depende la alternativa de solución y vamos a preocupar de hacerlo a partir de tener el Ceremi designado, porque yo necesito, o sea, un ministro necesita que haya Ceremi acá, que haya responsable en la región. Todavía no lo tenemos, para qué hablar del Servio que se va a demorar un poco más. El director del Servio deja el cargo el martes, ya se le pidió la renuncia no voluntaria y el director del Ceremi yo espero que quede listo lunes o martes. Respecto al tema de los campamentos que afecta a gran parte de nuestro país por el déficit de soluciones habitacionales, es que el ministro Carlos Montes también habló sobre este tema. Estas son algunas de sus palabras. Hay una situación muy de emergencia, por eso estamos hablando de un plan de emergencia habitacional. El plan de emergencia es que no vamos a hacer demagogia. O sea, aquí tenemos una meta como gobierno, el presidente Boric estableció una meta de 260.000 soluciones en cuatro años y queremos hacerlas proporcionales al déficit a lo largo del país. Cada región va a tener un porcentaje de acuerdo al déficit que hay y eso dentro de la región se distribuirán entre las comunas de acuerdo al distinto déficit de las distintas comunas. No podemos comprometernos, y eso somos claros, resolver el problema de la vivienda en Chile. En cuatro años es imposible. Aquí se acumuló un problema bastante serio que se agudizó con la pandemia y se agudizó con el crecimiento de la migración. También el ministro habló durante esta jornada, en este punto de prensa, de cuáles son los pasos a seguir, qué es lo que van a hacer, cómo se está evaluando las posibilidades con los distintos campamentos de todo el país, y no solamente de la región de Valparaíso, también nos entregó más al respecto. Escuchemos. Cada situación, vamos a verla de acuerdo al tipo de campamento, qué antigüedad tiene, qué composición social tiene, qué naturaleza es el problema. Y vamos a ir buscando, en algunos casos habrá que usar terreno existente o comprar. Pero usted comprenderá que la política pública pone el centro en ofrecer alternativas para los sectores populares y los sectores medios que no tienen vivienda, en primer lugar. En el marco de eso, también son parte de ese problema las personas que están en campamentos, pero la prioridad no está solo en los campamentos. Hay entonces las reacciones del ministro Carlos Montes, ministro de Vivienda y Urbanismo, que estuvo acompañada de la delegada presidencial en la provincia de San Antonio, Carolina Ciró, que brevemente nos entregó detalles también de esta visita. Escuchemos sus reacciones. La primera visita ministerial desde el 11 de marzo, que sea el ministro de Vivienda, es muy significativo porque sabemos que es uno de los principales temas que nos afectan, como comunidad, como provincia, y poder contar ya desde ya con su apoyo, con su compromiso de poder empezar a realizar un trabajo que va a requerir de muchos esfuerzos, de muchas coordinaciones con las alcaldías, con los comités de vivienda y las organizaciones que existen que están trabajando para conseguir una vivienda digna. Pero esto es paso a paso, lo dijo bien el ministro, hay que evaluar también las situaciones que ocurren acá en el territorio. Hay entonces las palabras de la delegada presidencial de San Antonio, Carolina Ciró, quien también acompañó al ministro de Vivienda y Urbanismo en una reunión con la alcaldesa de la comuna de San Antonio, Constanza Lizana, para finalmente seguir hablando de este tema que tiene relación con el déficit habitacional que existe en la comuna de San Antonio, un tema que vamos a entregar en ediciones posteriores con mayores detalles de lo que fue la visita del ministro a la comuna de San Antonio.